Gracias Señoras Señoras Señores Señoritas Es un gusto muy grande de verdad poder volver a estar un año más aquí en esta maravilla que se llama Chile Gracias por estar aquí Bienvenidos Vamos a ir a una canción ahora que fue escrita especialmente para este espectáculo Nace de la motivación de saber que quizá muchos de los que están aquí hablo de las parejas ya más formadas se hayan conocido quizá allá allá por el 64 tú no habías nacido 65 digamos en aquella época de Sandro del rock and roll luego quizá continúa un romance cuando Sandro empezó a cantar canciones más y hoy quizá estén formadas familias entonces entonces para todos ustedes para toda esa gente queremos ofrecerles una canción que llevó como título esta noche quizá maestro hoy traje aquí las rosas las rosas que prefieres el vino que nos gusta y una vieja canción que descubrí buscando discos nuevos ya recordé ya recordé que fue nuestra canción ahora ve y abriga bien los niños cuando se duerman cuando se duerman te espero junto a mi ven en silencio sin preguntarme nada quiero que el tiempo volver a revivir te esperaré cargado de emoción cargado de emoción la misma excitación de la primera vez con la mala intención que tú transformarás y el acto más sensual lo harás universal me quedaré dormido dormido entre tu piel y sentiré mi piel desfallecer mañana volverás a la normalidad pero esta noche tú la vida me darás y al despertar seguro pensás quizás una ilusión quizás sueño fugaz de que ha vuelto aquel amante que tenías hoy he encontrado aquel amor que se perdió luego luego otra vez en las pequeñas cosas te verás tan hermosa que no comprenderás junto a la mesa junto a la mesa compartida en la mañana con nuestros niños y a la luz de la ventana me mirarás te acordarás te acordarás te acordarás y luego yo me marcharé como todos los días besándote al descuido y sin decir nada más pero será un beso agradecido por la noche viva y esta noche quizás 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 esta noche quizás me abrazarás me esperas esta noche quizás esta noche quizás 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 Esta noche de sol Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.